Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que estéis todos muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar ascendente lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, para saberlo todo, o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Y voy a deciros algo, Cáncer, por mi experiencia en la magia que la he practicado para mí misma y muchas otras personas que conozco que la hacen y que tienen resultados maravillosos, sorprendentes. Hay una gran diferencia entre hacerla o no. Aquellos que queráis algo me lo podéis decir en privado. Y vamos a comenzar esta lectura con esta baraja de tarot que me encanta, es muy romántica. Y nosotros, porque mi luna está en Cáncer, lo somos muy románticos, Cáncer. Emocionales y sensibles como este page, muy amorosos. Sabremos quién hay para ti, qué es lo que quiere decirte esta persona con la que estás hablando, conociendo, puede ser por redes sociales, que sea tu pareja, buscando un nuevo amor o un alma, una llama gemela. Sabremos hasta físicamente, personalmente, cómo es este amor que va a cruzar tu vida, Cáncer. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos, con vuestra pareja o amigo, amiga especial o pretendientes que tengáis. Y sobre todo, Cáncer, qué vas a hacer tú para conseguir tu unión con tu alma, con tu llama. Porque siempre hay que hacer algo y desprendernos de ello, tal vez, para poder estar juntos. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Las bendiciones que compartís no solamente es con todas las personas que se encuentran aquí. Quiero, y siempre lo hago antes de comenzar, cada lectura que os lleguen por millones. Por un trabajo que estéis buscando algunos, por dinero que necesitáis, o para la compra de una casa, o por un visado. Puede ser que estéis esperando el regreso de una persona, o que tenga mucha salud vuestra familia. Que os llegue, amigos. Gracias. Activa la campanita, suscribíos y poned un like. Y ya empezamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Cáncer, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estéis buscando, o algún sueño material. ¿Quién hay para ti? Que le depara a Cáncer en el amor. En esta semana de septiembre y próximos tres meses, Cáncer, despertar espiritual, una virgen. Os está ayudando desde el cielo y en la tierra. Porque aquí hay almas, ya más que melas, Cáncer. Tú has pedido a algún santo, a tu ángel de la guarda, algún guía que te abra el camino, que te dé luz, para que tu corazón esté a salvo, para que tu persona esté contigo. Puede ser alguien muy especial, como tu esposo o esposa, o que entre fuertemente el amor para ti. El amor ya eres tú, Cáncer, recibe esta guía espiritual y piensa que tu alma será eterna. Es lo que te dice esta virgen, tu despertar de conciencia, los sueños que tienes, ilumina tu vida. Ábrete y dedícale una vela, amigos, porque se escucha siempre. Cáncer, que le depara a Cáncer en el amor. En esta semana de septiembre y próximos tres meses, Cáncer, que le depara a Cáncer. Cáncer, esta carta, con la Virgen. Perdonar a una persona, lo difícil que es, amigos, poder no mirar hacia el pasado, no querer hacerlo. Hay una persona que quiere estar contigo, que ha podido también sufrir mucho. Cáncer, que le depara a Cáncer en el amor. En esta semana de septiembre, Chakra del Corazón, una persona que está muy vinculada a ti, que te quiere mucho, que tú lo sientes en tu corazón. Cáncer, eres sentimental, intuitivo, como los cangrejitos. Me reconozco en vosotros. También estáis en las playas y en las aguas, como esa carta de perdonar. Salir al exterior, porque hay una persona que os va a recibir con su corazón abierto, como ese Chakra del Corazón. Cáncer, que le depara Cáncer en el amor. En esta semana, ¿qué más nos quieren decir tus guías? Dones, hay algo que hacer para ti, Cáncer. Niño interior y unas de pentáculos. Vais a pisar la tierra, sois agua. En estas cartas, mirad cómo se repiten ciertos lugares. Playas, pueden ser lagos, bosques, praderas, bosques. Entonces, hay una determinación que tomar con esta carta de dones. Elige bien, Cáncer. Sal de tu zona de confort. Tus guías están presentes tanto en esta Virgen como en este Ángel o Arcángel. Quiero que toques instrumentos musicales, que te diviertas, que puedas ir a alguna fiesta, que bailes con personas, que aprendas de la música, que la pongas cuando estés en tu casa o fuera de ella. Tal vez la estés escuchando cuando salgas a caminar, hagas deporte y lleves auriculares. Tu chakra del corazón debe estar así. Haz meditaciones para abrirlo, para sentir que el amor, como tu Virgen te dice, está en ti, en la naturaleza, en cada persona, en cada animal, en cada planta. Y hay una persona que quiere pedirte perdón. Quiero comenzar de nuevo contigo, que te apoyes en él o en ella. Sal desde las profundidades de los océanos, el mar y la tierra y espera a esta persona. Y vas a hacerlo en distintos lugares que no sean propiamente tu casa, Cáncer. Porque tus guías te animan a que salgas de ella para estar con esta persona o encontrarte con alguien muy especial para ti. O tu alma, llama gemela, niño interior. En esta lectura tenemos solamente las de pentáculo representando todos los signos de tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. La tierra es importante para ti que la pises y que hagas meditaciones o si puedes, que sea un deporte, que camines, que hará mucho bien. Y conectándote con la tierra, también liberas energías negativas, reconduces tu interior. Cuando eras pequeño pensabas que todo podía ser posible. Vas a recuperar tu alegría, el entusiasmo en esta persona. Algunos os conocéis desde hace mucho tiempo, años enteros, con la carta de perdonar. Otros estaréis a punto de tener la oportunidad de saber lo que es el perdón. Amigos, hay muchas fases. Es cierto que podemos perdonar, pero a veces se nos hace difícil. Necesitamos sanar, que pase un tiempo adecuado para poder comenzar de nuevo con alguien o que esas decepciones amorosas que tú has sentido cáncer quedaban atrás. La Virgen y Dios os contemplan dentro del perdón. Para mí está el poder más grande que existe en el mundo. Porque poder perdonar también significa dar oportunidades. Perdonar y olvidar. Amigos, olvidar no lo podremos hacer nunca, porque estaría en nuestra memoria. Sería una equivocación, pero volver a dar la mano y sentir que amamos, sí. Niño interior, haz de pentáculos. Una relación seria para ti, comenzando de nuevo, con todos los signos de tierra. Vamos a saber algo más. Cáncer con el tarot. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? ¿Cómo es esta persona? Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana de septiembre, ¿qué más nos quiere decir? Hay viajes para vosotros. Yo ya sentía que no ibais a quedaros en casa para conocer a alguien. Bien, esta persona puede estar en un país extranjero o trabajando fuera de tu ciudad cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana, la victoria con el seis de bastos. Yo soy un emprendedor y un ganador y dejaré algo atrás. Podemos perdonarnos, volver a abrir nuestro corazón, sentir que las decepciones o las heridas nos ayudan a crecer. Pero sabiendo que no se acaba la vida en este momento. Cáncer. ¿Qué más? ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana de septiembre, ¿qué más? Hay una notificación, amigos. Una carta de amor con Aries. Aries está brillando, amigos míos. ¡Qué hermoso! Un email, una nota, un mensaje en el WhatsApp que llega para ti. Y alguien que sostiene un trofeo, un triunfo. Yo soy el ganador. Me llevo el premio. Que no lo somos, amigos. Entendedme. Es una forma de decirlo. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer? Voy a sacar una carta más en el amor. Y esta es el caballero de copas. Tienes una persona romántica, enamorada de ti. Es estable. Un gran viajero o viajera. Ha tenido muchísimas experiencias con el seis de bastos. Porque también es una carta con Leo. Donde hemos tenido que pasar muchas fases, como yo ya os he dicho, perdiendo, ganando, para aprender lecciones de la vida. Y llega para ti cáncer. Una persona muy hermosa. Le gusta mucho comerciar. Puede ser que tenga algún negocio. Aunque trabaje para otros. El rey de bastos. El ejecutivo productor. Estoy pendiente de ti. Llevo los auriculares. Una persona muy atractiva. Cuando vosotros lo veáis, o si ya conocéis a esta persona, os encantará su mirada, su risa, sus ojos. Puede que lleve hasta gafas. Arreglaos muy bien para esta invitación y esta cita. Que tenéis cáncer con vuestro rey de bastos. Leo. Y como veis, hay diferentes personajes. Hay más dos, tres personas que siento yo que os miran. Nueve de bastos. Sagitario. Vamos a conocer a nuestros padres. A los míos, a los tuyos. Quiero que entres en mi casa. Con la mariposa. Representa comunicación, belleza, transformación, armonía, fragilidad. Ahora, habéis pasado tiempos difíciles, pero ya es hora de que os deis la mano vosotros dos. Conociendo a nuestros padres. Viajes. No te quedes cáncer en zonas de confort o en tu casa. Es hora de viajar. De emprender. De conocer a otras personas que vivan en lugares diferentes. Fuera de tu ciudad, de tu pueblo, de tu propio país o fuera en el extranjero. Buenos Aires, Latinoamérica, Venecia, Europa. Puede ser Asia, Estados Unidos y el seis de bastos. Tomad esta victoria porque alguien se acerca por vosotros. Con viajes. Caballero de copas. Pisces y acuario. El eterno romántico. Mira cómo llegó, amor. Con la idea muy clara de que quiero tener una cita contigo. Aquí está, amigos. El dos de bastos. Aries. Tengo una nota para ti. Este mensaje. ¿Vas a recibirlo? ¿Abrirlo? Cáncer, porque el caballero de copas es un soñador de verdad. Se conecta con los sueños. Te lo está diciendo Cáncer de alguna manera que tú intuitivamente sabes que os encantáis los dos enamorados. Para ti, una persona muy fiable, leal, amorosa, muy tierna. Tiene muchos detalles esta persona. Muy agradable y que te ha escrito muchos mensajes a través de internet con estas cartas del dos de bastos. Elegid, porque yo siento, como os he dicho, dos, tres personas que están atentos a lo que hacéis. En vuestro trabajo, en la calle, en distintos lugares y hasta en internet. Caballero de copas. Pisces. Declaraciones de amor y rápidas, amigos. El dos de bastos. Hay una presión por esta persona y deciros algo ya. Sagitario, en conociendo a nuestros padres y el rey de bastos, que es Leo. La mirada está puesta en ti. Cáncer. Elige. Y Leo en esta carta del seis de bastos. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona tan especial para vosotros? Yo me quedaría, amigos, con el caballero de copas. También tu persona puede tener una faceta especial con el rey de bastos, que sea muy simpático, simpática, súper divertida. Le gusta mucho estar entre la gente, hacer fiestas, invitar amigos a su casa, a su familia. Es muy intrépido o intrépida. Le gusta salir, amigos. Vais a tener este globo, aviones, lugares diferentes que visitar con la persona que tú amas. Cuando recibáis esta carta me lo podréis decir. Gracias. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Que vuestros guías os iluminen y lo harán cáncer. Gracias. Feliz semana a todos. Besos, abrazos y bendiciones. Os quiero. Gracias.